¿Dormiste? Cuéntame Dormí tanto ¡No! ¡Dormiste tanto! ¡Qué bueno! Oye, ¿pero dormiste bien? Sí ¡Ay, qué bueno! Me alegro mucho Oye, qué linda tu polera ¿Tu polera? ¿Es Thor? Pero hoy tiene pijama ¡Ah, tu pijama! Pero está hermoso ¡Me encantó! Ya Oye, hoy ¿En qué tenemos que trabajar? ¿En? ¿En historia? Bien Tenemos que trabajar En historia ¿Y en historia ¿Qué hemos estado haciendo? Cuéntame Los países Bien Los países Hemos estado trabajando ¿Cierto? Pero Específicamente Hemos estado trabajando ¿Trabajar en Chile En América del Sur? Sí Pero antes Yo quiero que Podamos reforzar Un poquito esto ¿Ya? Así que tú Quiero que me ayudes Cierra el libro Chanchito ¿Ya? Cierra el libro Cierra el libro Cierra el libro Cierra el libro Muy bien Ya Escúchame Habíamos dicho Que Estábamos trabajando Con la Tierra Y sus continentes También sus océanos Pero Quiero hacerte una consulta Yo te voy a mostrar Algo en la pantalla Y quiero que tú Me vayas diciendo ¿Ya? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa pertenece? Y todo eso ¿Ya? Te lo voy a mostrar acá Espérame un segundito Espérame un segundito Espérame un chiquitito ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos Aquí estamos Ya Mira acá ¿Qué podemos ver acá? Un 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 Una Un globo Bien Se llamaba ¿Pero cómo se llamaba? ¿Globo? ¿Té? Terráqueo Excelente Este era el globo Terráqueo ¿Cierto? Y el globo Terráqueo ¿Qué representa? La 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 ¿Qué podemos ver acá? La T Acuérdate ¿Cómo se llama Planeta donde vivimos? Nelson no te escucho Tesoro Nelsito Nelson Nelson Oye Un instantito Mírame ¿Qué pasó? Me pausa Ya Atento Habíamos Habíamos dicho De que esto era un globo Terráqueo Dime Tú eres diminuto Sí Mira Aquí Aquí en el globo Terráqueo podemos ver La representación ¿Pero de qué cosa? ¿Qué estamos viendo acá? La representación de la De ¿De qué planeta De Marte Mira No ¿Cierto? No 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 ¿De qué planeta entonces? De la Tierra Bien Bien El ¿Cómo se llama? El globo Terráqueo Es la representación Nelson O sea Es ¿Cómo ¿Cómo vería yo la Tierra Desde el espacio? ¿Ya? Si yo fuera un astronauta Y me pusiera en la estación Internacional Que está allá en el cielo Afuera de la Tierra Podría ver el planeta Así De esta forma Como un globo Grande así Y es de forma circular Aunque en realidad Es un geoide ¿Ya? Para que no se nos olvide El globo Terráqueo Es la representación De la Tierra En forma Esférica Así como una pelota ¿Ya? Ahora soy diminuto ¿Ah? Ahora soy diminuto Sí Mira Cuando nosotros vemos Un globo Terráqueo No es plano O sea No es una hoja Sino que Lo podemos ver Como un ¿Cómo se llama? Como un Por así decirlo Una pelotita Vamos a bajarle Porque apenas me veo Vamos a cambiar Ahí Parece como que Se satura Se saturó Y Ya Ahí sí Ya En cambio Este Esto tiene forma De 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 pelota Nelson Mira Nelson Esto tiene forma De pelota No No Cierto Pero aún así Es de la Tierra Es la representación Plana de la Tierra Acuérdate Nelson Mira Este se llama Planisferio Y es como si yo Tomara la Tierra Y la abriera Igual que una cáscara De naranja Y toda la parte De arriba De la Tierra La extendiera Y la pusiera Un metro naranja Mmm Qué rico Acuérdate Que el planisferio Es como si yo abriera Toda la parte De arriba De la Tierra Es como si la Tierra Fuera la naranja Y yo le sacara La cáscara Y la Abriera Ya Es lo mismo Porque así yo puedo ver Toda la superficie De la Tierra Pero en forma ¿Qué pasa si Se destruye La Tierra? No No podríamos hacer nada No podríamos hacer nada Si es donde vivimos Ya Mira Acuérdate Este es el planisferio Y el otro Es el globo terráqueo Nosotros estamos trabajando Con el planisferio ¿Ya? Mira Y dentro del planisferio ¿Qué podemos ver? Mmm Son Son países Continentes Continentes Bien Mira Nelson Cuando yo te hablaba De que veíamos La Tierra Ahí en todas Sus partes Por ejemplo Acá Nelson Mira acá Todo lo que yo veo En colores aquí O cafecito Que sale En otro En otro Globo terráqueo O acá en este caso De colores así Son los Continentes Los continentes Son grandes 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 Masas de Tierra ¿Ya? Están juntitas Y le vamos a llamar Continentes ¿Te acuerdas Que continentes Hemos estado Trabajamos Sí A ver Dímelos ¿Cuáles son? A ver América África Europa Asia Oceania Bien Y acá ¿Quién está? La Antártida Antártida Sí Es el continente Donde Solamente hay hielo Y no Ahí no vive gente O sea Hay bases Pero No tenemos Y no tenemos Nieve No Acá no Pero mira Aquí está cubierto De hielo Este continente ¿Ya? Acuérdate América ¿Quién vive en América? Nosotros Nosotros África Que es donde vivía El Rey León ¿Te acuerdas? Aquí Europa Donde estaba el país Que parece una gotita Asia Y Oceania Y acá abajo Está la Antártida ¿Ya? Pero mira En la Tierra No solamente Vemos continentes En realidad Si yo me parara Allá en el espacio Nelson Lo que más vería Sería agua Yo no vería Casi nada De continentes Casi nada De Tierra Porque El planeta Lo que más Lo que más Lo que más Tiene Es agua Tenemos muy poquita Tierra El mar Lo que tiene El agua El mar Exacto Bien Excelente Lo que más Tiene este planeta Son áreas De agua Mares Océanos ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama esto? Esta agua Se llama Como tú muy bien Dijiste Nelson Es el océano Hay hartos Hartos océanos ¿Ya? Pero también Y en las vacaciones También Sí, ahí vamos Al océano Escúchame acá Al océano Que tú vas En las vacaciones Se llama Océano Pacífico ¿Pacífico? Pacífico, sí Y el océano Pacífico Es el océano Que está Frente a las costas De Chile Mira Acá está Chile Y acá al frente Está el océano Pacífico ¿Ya? El océano Pacífico Mírame Llega hasta acá Por si acaso Porque esto Es como si fuera Si lo hiciéramos Un geo Y ve Mira lo que pasa Mira Nelson Mira si dobláramos Esto Y lo pusiéramos Así El océano De Chile Con el océano De la parte de acá De Asia Se juntan Y forman En el océano Pacífico ¿Ya? Hoy se me Se me pegó Como un mundo Es como un mundo Sería como un mundo ¿Te das cuenta? Espera Se me pegó Esto Ahí sí Parece que en los continentes Hay un mundo Que hay Ya Mira acá Ay lo moví Ya Espera ahí Yo muevo esto Ya Dijimos que habíamos Habían océanos El océano que está Frente a las costas de Chile ¿Cómo se llamaban? ¿Pah? Se llaman Los continentes Mira Acá Nelson El océano No continente Estos son continentes En cambio La parte de agua Dígame Una tía Es que todavía No le he puesto Los Mire Todavía no le he puesto Los nombres Dito Ah Ya Ya no hay problema Pero vamos Vamos a poquititos Y para eso estamos ahora Para ir practicándolo ¿Ya? Para que él vaya Dándose cuenta De los nombres Ahí se verá Ya Mire Estas partes Así miren Así no es Entonces yo uso este Ya es que lo pongo así Sí se lo tengo Le estoy pegando De otro día Ah que bueno Ya me alegro Ya no necesito Sigamos Chao Ya mira Al frente de Chile Y de América Está el océano ¿Cómo se llamaba el océano? Mira Pacífico Bien Que no se te olvide Al frente de América Vamos a encontrar el Pacífico Mira Si cruzáramos Allí Por América Mira Mira mi dedo Lo vamos a hacer con mi varita mágica Si cruzáramos Desde América Desde toda esta parte Hacia el otro lado Vamos a encontrar Otro océano Y este océano Se va a llamar Atlántico Ya Mira Te lo voy a mostrar Así mira ¿Lo ves ahí? Sí lo veo Atlántico Y el Atlántico Va a estar Al otro lado de América Por el otro costado de América Chile va a estar El Atlántico Mira Nelson Si yo siguiera avanzando Mira Crucé América Mira Nelson Desde el Pacífico Al Atlántico Y sigo avanzando Cruzo África Y aquí En esta parte Que está entre medio de Asia Oceanía y África Vamos a encontrar Este continente Mira Va Este continente Nada que ver Este océano Mira acá Índico Exacto El océano Que está aquí Al otro lado De África Nelson Mira Está el océano Índico Que no se te olvide ¿Ya? Este es el océano Índico Entonces Mira Hasta el momento Tenemos El océano Pacífico Atlántico Índico Pero mira acá Aquí Vamos a encontrar Al lado de la Antártida También tenemos Un océano En la parte De acá arriba Que pasa por ¿Cómo se llama? Por la parte de arriba De la Antártida ¿Ya? Mira acá Nelson En toda esa parte Hay un océano Que se llama Océano Antártico Ahí está Antártico Excelente Mira Va a estar Apegadito Mira Nelson Mira Nelson Acá Va a estar Apegadito Apegadito A la Antártida El Antártico Está pegadito A la Antártica ¿Ya? Y pasa por Toda esta parte Toda esa franja Abajo Es el Antártico Pero Hay otro océano Que pasa por la parte De arriba O sea Hacia el norte Acá en el norte Vamos a encontrar Otro océano ¿Qué se llama? ¿El océano? A ver ¿Cómo se llamará? Tú dímelo Ártico ¿Cómo? Ártico Bien Este es el océano Ártico Bien Mira Y pasa por la parte Norte De nuestro planeta ¿Ya? Que no se te olvide Nelson Mira Yo te voy a ir haciendo Algunas consultas Y tú me tienes que tratar De ir respondiendo Vamos a usar Los puntos cardinales ¿Ya? Acuérdate De los puntos cardinales ¿Cuáles eran los puntos cardinales? Norte Sur Este Y oeste Bien Norte Sur Este Oeste Pero mira Quiero que me escuches Mira Voy a sacar un poquito Para que pueda Poder decir Vamos a sacar Este ventro Tengo lleno A ver Veníamos El norte ¿Cierto? Ajá De arriba A debajo Teníamos el El sur Bien A la derecha Tenemos El este Ya a la izquierda El Oeste Mira Son estos cuatro Pero vamos a Dejar Varios más Si yo cruzo Una línea Así Entre medio Del norte Y del este Le vamos a decir Noreste Noreste Se va a llamar Si yo cruzo Una línea Entre el norte Y el oeste Le vamos a llamar Noreste Noreste Bien Si cruzo Una línea Entre el sur Y el oeste Se va a llamar Sur Oeste Sur Oeste Sí Sur Oeste Y si cruzo Una línea Entre el sur Y el este Se va a llamar Sur Oeste Si ya que sabes Norte Sur Este Y el este Va a llamar Alguien Se viene Entonces sería Noreste Norte Este Noreste Sur Oeste Sur Este Ya Que no se nos vaya a olvidar Eso Yo te voy a enviar Un Hoy nos vamos a dar Un teléfono Ya ¿Me vas a mandar Un teléfono? No No loco Ya Si yo te preguntara Nelson Uy Se me cae El computador Uy Si yo te preguntara ¿Cuál Es el Continente Uy Uy Me dejo Me dejo Bien ¿Cuál Es el océano Que está Al sur Bien Al sur Del planeta ¿Cuál Mira El que ¿Cuál Es el océano Que está Muy Muy Al sur Del planeta Mira ¿Cuál Sería Sería Arriba O sería Acá Abajo Sería Mira Acá Sería Abajo Sí Porque el sur Está hacia abajo Si nosotros Miramos el planeta De esta forma ¿Ya? Entonces Vamos a ver Cuando yo te hable Del sur Vamos a mirar Hasta abajo Y el océano Que está acá abajo Es el Antártico ¿Ya? ¿Antártico? Antártico Que no se nos olvide ¿Por qué siempre Dices que no se Nos olvide? Porque no se nos Puedo olvidar Mira Mira Con mi varita Mágica Te voy a preguntar Si yo fuera Al océano Que está Muy 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 Al norte ¿Cuál sería? Sería ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia Veamos Arriba Hacia arriba Bien Y acá Hacia el norte Voy a encontrar El océano Ártico ¿Ya? ¿Ártico? Ártico Muy bien Esperen un segundito Nelson Ya Llegué Ya Acuérdate Hacia el sur Está el Antártico Y hacia el norte Está el Ártico Si yo te dijera Que Océano Pasa Por las Costas De Chile Por acá ¿Cómo se va a llamar Ese océano? Ese océano Aquí está Chile Y a este lado ¿Cómo se llamaba El océano Te está ahí? Eh Eh Mira Te lo voy a mostrar Pacífico Esto es Pacífico Pacífico Muy bien Si yo te dijera Nelson Vamos a cruzar La cordillera Y vamos a llegar Al otro lado De América A este lado Aquí está Pacífico Y acá ¿Cómo se llamará Este océano? Se llamará Muéstramelo Te lo voy a mostrar Atlántico Bien El océano Que está al otro lado De América A este lado Va a ser El océano Atlántico ¿Ya? ¿Cómo se va a llamar? A Mira Mira Mírame la boca Mira Es Atlán Así Atlán Atlántico Mira Mira A Como Atlas De Atlántico Es difícil La palabra Ya Pero mira Acá está El Atlántico Y si yo te dijera ¿Cuál es el océano Que está Al medio África Asia Oceanía Que está A este costado Tú me vas a decir Que ese océano Se llama Se llama Índico Índico Muy bien Este océano Se va a llamar Índico ¿Cuántos océanos Son el mar? Exacto Son grandes Masas de agua O Los mares son más chiquititos Porque los océanos Son gigantes 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 Nelson Tenemos que practicar Todos Todos los océanos Y continentes Para que nos sigamos Ahí Adentrando en el mundo De nuestro planeta ¿Cómo? ¿Sabes? Creo que los mundos Son Los continentes En el mundo Tenemos continentes Bien Que es América África ¿Cuál otro? África Veamos Asia Bien Oceanía Europa Europa Bien Pero eso tenemos que ir practicando Ahí con nuestros juegos Ahí te lo vas a ir aprendiendo ¿Cierto? Y recuerda también Ir practicando Con los océanos Porque esta otra semana Ya vamos a trabajar Para Sudamérica No podemos seguir trabajando Con esto Ya es mucho ¿Qué vamos a trabajar Ayer en el viernes? El viernes Mañana vas a ver Ya necesito que me tengo que Me tengo que conectar Con los otros niños ¿Ya? Ya Chanchito Te mando un besote gigante No, miles de besos Y nos vamos a ver mañana Bueno Chao, besos Tírame un beso Es un diminuto Camila y fuera Chao, camila y fuera Chao, chao 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 Chao